Hola, hola, bienvenido en redes sociales, pero ya volvemos y ahora estamos en el skatepark de Ripollet que me han comentado que hay un montón de bikers de Barcelona y vamos a tener una sesión me gustaría hacer un mini unboxing de cosas que me han llegado a Barcelona cuando estaba en Valencia y como veis hay bastantes cositas esto de clocks and colors por ejemplo que es una gorrita una camiseta también y un anillo, empezamos por el anillo unboxing rápido Dios, que guapo a mi encima es que me encantan los piratas y este rollo y me va a quedar genial este anillo chavales vamos a ver la camiseta que nos ha mandado clocks and colors también me la voy a poner por encima hoy me voy a quitar la gorra englada pero bueno la gorra englada es la mejor, sigue siendo link de compra en la descripción aunque bueno, la podéis conseguir tanto en la Poma como en 360 vale bueno ya me diréis que tal el outfit pero bueno nos falta una cosita que nos han enviado zapadictos vale no se si lo conoceréis les encantan las zapatillas como a mi y tiene una tienda vale que se llama Classic Sneakers si no recuerdo mal y me han enviado esta sudadera de su nueva colección vale vamos a ver que tal está guapísima chicos que os parece esta me la voy a poner cuando haga un poco más de frío esta noche todo lo que vais a enseñar link en la descripción tenemos que grabar un día juntos que está pendiente por último pero no menos importante G-Shock me ha mandado mi nuevo reloj que me lo voy a poner ahora la verdad que da gusto volver a casa y tener un montón de regalos de amigos de marcas está guapísimo mirad chicos voy a hacer una toma con este ángulo tocará grabar algún vídeo para Instagram con este reloj muy bien y ahora que ya estamos listos con la nueva ropa el nuevo reloj etc vamos al parque a ver quién hay hemos llegado chicos mucha gente Pedro me ha dicho que es para mí no sé qué es ¿qué dices? ¿qué dices? casi ¿eh? claro claro ¡cuidado! ¿te pide a que va? ¡oh! estoy inventando estoy inventando ¡opo whip! ¡ajajaja! le pide un opo para el vídeo cuidado desde la primera o sea para el orio del vea yo ahora en un mes no ha perdido el ritmo ¿eh? ¡ajaja! yo veo un 3-6 whip ¿eh? buenísima 第二 ¡eh! ¡eh! JP ya hay gracias también ¿qué dices? ¿qué dices algo? ¡eh! ¡Oh, JP! ¿Qué dices? Esto te lo tengo que grabar de cerca. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Qué te querías tirar un pedo, bro? ¿Cómo es eso? No lo sé, bro, pero... ¡Eres un mono! Sí, ni cómo me salí y lo hice. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Increíble, yo no sé, es que en los comentarios me pusieron una vez, haz un Game of Bike contra el JP, y estuvimos a punto de hacerlo, pero me tuve que ir a Valencia, y yo después de ver este clip no quiero hacer un Game of Bike contigo, o sea, un día lo hacemos, está pendiente, pero ya sabéis quién va a ganar, yo creo. Si hombre. Oh, vale, 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 eso me gusta. No sé qué ha pasado antes, tío, vaya a rayar. ¿Estás bien? Bien. Se te olvidó lo más importante, que era enganchar el PEC, ¿no? ¿estas ya? La primera vez en la hadó estar en calla. Te600 mas,lever y dormir en la hoja. Ahora y aura la ventaja. Hora deia bueno ella. Hora deios así. Deja. Ahora sí ¿Qué dices? Bueno Bueno Ahora sí, bro Increíble, John Es que siempre que John sale en un vídeo No decepciona O sea, no he visto ni un día en que no lo sea sorprendido, ¿eh? ¿Cuál es tu secreto? Entrenar y no parar de entrenar ¿Cada día, no? Todos los días Muy bien, buenísima, tío Gracias, bro Bueno, ahora me toca a mí Que la verdad que he llegado al parque Y todo el mundo ha estado súper engorilado Me he puesto a grabar y digo Ya luego monto yo Y nada, ahora es mi turno Y vamos a montar un poquito en el parque de Rigollet I might go for months I could go for years If I take a break I promise I'll be relapsing Started from the mud I just need attraction Started with a buck Now I tell her they won't match it Yeah, I've been my own boss I took that leap of faith Yeah, I really dove off Nothing I need to say I let the work show off For my kids I go hard Gotta go hard I just want to see No, no, you're not getting No, no Yo Unas tortillas ahí. Bueno, ya lo tenemos. Es lo típico, que lo estoy tirando y digo, sé que va a pasar. Efectivamente, lo caigo de esta forma. ¿Sabes? He visto el futuro. ¡Bien! ¡Bien! ¡Te lo dije! Venga, parce. Te lo dije. Hay que hacerle un monumento a John, que está detrás de la cámara. Me ha aguantado mucho, animando. Muchas gracias, bro. Me ha aguantado un montón de rato y animando y grande. Y lo hizo. Y le dije si lo iba a hacer en esta y lo hizo. Me he ido de Ripollet ya para encontrarme con alguien muy especial. Que, bueno, seguro que algunos ya sabéis quién es. ¿Qué tal? ¿Qué es lo bro? Aquí estamos. A ver a mi bro, que lo necesitaba ver ya. Y bueno, no sé, vamos a estar aquí un ratillo y ya vamos a seguir mañana. No sé dónde. Bueno, sí que sé, pero tenéis que quedar a esperar. Y nada, como podéis ver, ya me he puesto la sudadera que me ha mandado Zapadictos Madrid, que es de su marca, ¿vale? Y nada, está chula, ¿qué te parece? Está guapísima, bro. ¿Qué rollo le encuentras? Lo veo rollo olimpiadas, así con la... Con esta así de la bici aquí se ve así todo de... Parece como una bici, bro. ¿Qué dice? Mira, que sí, que sí, mira. Una rueda a la otra y el manillar, bro. Que sí, hombre. Es que como somos bikers, vemos bicis en todos lados. Chicos, día siguiente, buenos días. Estamos en la Poma Bike Park, como podéis ver. Lo malo es que hace un poco de viento hoy y hace un poco de frío, no os voy a engañar. Pero bueno, vamos a intentar montar un poquito esta mañana. Y esta tarde vamos a ir a ver a Pera y vamos a grabar unos cuantos tutoriales. Vamos a montar también con más gente. Si el tiempo nos lo permite, que está un poco jodido, la verdad, ¿eh? Que bueno, me acaban de contar con el sticker de BMX Shop Chile, patrocinador de Esfera BMX. ¡Qué grandes! Hostia, tiene nueva marandilla en la Poma. Esta no la había visto nunca, es portátil. Así que vamos a probarla. Hostia, tiene nueva marandilla en la Poma. La verdad que pensaba que me iba a costar más, pero bueno, vamos a darle otro intento a ver si lo puedo hacer un poco más guay. Así se queda, chicos. La verdad que esta brandilla es súper gruesa y cuesta mucho clavar bien el croquet. ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, acabamos de terminar de grabar dos vídeos donde hemos enseñado o mejor dicho, Pera ha enseñado a cómo radiar una rueda y cómo centrar. Así que en teoría, dentro de unos días o semanas van a estar esos tutoriales en YouTube, en mi canal, los mejores tutoriales que vais a encontrar en YouTube. Y bueno Pera, muchas gracias por el tiempo, por la revisión a la BMX y todo. Y ya sabéis chicos que podéis utilizar el código en grada en toda la tienda, ¿vale? Que hay un montón de productos, también está mi BMX, a piezas obviamente. Otro cuadro como el mío, ¿vale? Si lo queréis pillar. Usad el código en grada tanto en la tienda física como en la online y vais a conseguir un 10% de descuento que se agradece mucho. ¿Verdad? Sí. ¿Os gusta por cierto la nueva carátula que hemos hecho? Matt, la nueva incorporación, ¿os ha gustado? Sí, podéis usar el código como dice en el cartel, tanto en productos ofertados como no ofertados. O sea que lo que tiene Pera rebajado, aún lo podéis conseguir más rebajado. Y ahora sí, nos vamos a ir, que ha venido otra persona especial al vídeo de hoy. Que bueno, aquí no paramos, ¿eh? Dos días en Barcelona más exprimidos que nunca. ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a montar o qué? Vamos. Madre mía, el niño prodigio. Lo vamos a llamar viejo prodigio ya. ¡Gracias! ¡Tien lucho! ¡Uhhh! ¡No! ¡Uhhh! 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 Tenía que ir más rápido Ese era guapísimo, ¿no? Ya lo tenemos ¡Uhhh! 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 ¡Ummm! ¡Uhhh! Gracias por ver el video.